Hola, gente bonita de DataCast, el podcast más famoso de ciencia de datos aquí en México y Latinoamérica. Eso me lo acabo de inventar, pero no perdemos la esperanza de que así sea algún día. Así es que bienvenidos. Si tienen amigos que les guste hablar de ciencia de datos, que les gusta escuchar de ciencia de datos y no conociendo a DataCast, recomiéndenselo por favor, porque tenemos temas, como ustedes saben, muy interesantes, que ya hablamos de ellos y otros muy interesantes que están por venir. Pues bienvenidos a esta edición nuevamente, en la cual les vamos a hablar gracias a que se está acercando el Día de Muertos, Halloween, la costumbre que ustedes tengan en final de octubre, principios de noviembre, vamos a hablar de los Data Nightmares. Esas cosas que siempre pasan y que nos asustan, pero luego resulta que nos gustan. No, bueno, dice Rubén que no. Nos hace sudar frío, eso es lo que pasa con los Data Nightmares. ¿Cómo estás Rubén? Yo muy bien, digo, me pusiste, tenía el flashback ahorita, como de todas las experiencias que me han tocado. Ahora sí que literal, ¿no? Estas pesadillas que a veces no te dejan descansar, ya sea en el trabajo o cosas que ves fuera, ¿no? Entonces va a estar interesante el capítulo del día de hoy. Muy interesante. Carlos, ¿qué nos cuentas? Hola, hola. Muy bien, gracias. Y pues sí, es algo que siempre pasa y pues al principio te gusta, pero luego te puedes divertir con ello, ¿no? Luego nos terminamos riendo de las experiencias, pero sí hay casos muy interesantes que discutir. Así es. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? También, todo muy bien. Vamos platicando de las veces que los datos dan miedo, ¿no? Sí. O nosotros le damos miedo a los datos, ¿no? También. Solo que ellos no lo pueden expresar, desaparecen simplemente. No, los datos son fríos, pero el que te analiza, a ese sí le das miedo. Sí, ¿no? O lo que puedes encontrar. Antes de entrar de lleno con nuestro capítulo que por lo que veo se va a poner muy, muy, muy interesante. No olviden escuchar el podcast de la semana pasada, ¿cómo construir tu delivery company usando data science? Se puso muy interesante. Por ahí dimos muchos tips de cómo empezar a analizar, cómo empezar con los datos, cómo pensar acerca de tu proyecto de ciencia de datos. Entonces, por ahí, pues vayan y denle play y te acuerden, estamos en todas las plataformas. Bueno, este, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Apple Podcast. Bueno, pues vamos comenzando, muchachos, porque el tiempo es poco y las historias son muy largas, ¿no? De hecho, hay varias. Aquí la pregunta es como con cuál podemos llegar a iniciar. Por ahí hay una historia de que podemos empezar a comentar de los datos abiertos, ¿no? Digo, un poquito cuál es el contexto de los datos abiertos. Hoy en día, pues hay muchos gobiernos, principalmente, e instituciones en general, de que dicen, ok, vamos a tener nuestras bases de datos de forma de datos abiertos. Esto es bueno por varias razones, ¿no? Una de ellas es de que, pues, la gente podamos tener acceso, ¿no? Ya sea a datos gubernamentales o de empresas, poder empezar a analizar, ver qué es lo que está pasando. Y digo, y más si es algo de la sociedad que nos compete, pues, que mejor, ¿no? Digo, por ahí tenemos el reflejo de lo que pasó la semana pasada en la final del Social Data Challenge. Todos los equipos estuvieron trabajando con datos abiertos. Y eso está genial, ¿no? Porque eso abre la puerta a bastantes cosas. Y es que también si lo ponemos en perspectiva, imagínense, no sé, una de calidad del aire o de la calidad del agua, pues, que es mejor que haya muchas personas abordando el mismo problema con los mismos datos o solo dejárselo a una institución, ¿no? Entonces, son como de las noblezas que puede llegar a tener este tipo de cuestiones. No todo es bonito, ¿no? Aclaramos. Todos los participantes del Social Data Challenge lo vivieron esos tres meses. Unos ya por segunda vez, otros por primera vez. Pero bueno, dentro de las bases de datos, de datos abiertos, creo que hay bastantes historias que podemos estar contando por ahí. Y una de ellas, pues, nos retomamos en el tiempo actual del año pasado, ¿no? Simplemente con todo lo que llegó a pasar acerca del COVID, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió cuando salió todo lo del COVID, no? Toda la gente que empezó a hacer predicciones, ¿no? A lo bruto. De hecho, digo, me da un poco de risa porque mucha gente empezó a aventar así como algoritmos a lo imbécil, ¿no? A ver cuál daba el mejor resultado. Pero, si se fijaron, bueno, no sé, vieron algunos estados haciendo algunas tomas de decisiones con base en algoritmos que a lo mejor no tenían ningún sentido para la proyección del número de contagios de la pandemia o que no contemplaban todas las variables. Pero gracias a que empezaron a existir este tipo de datos, ¿no? Como bases de datos abiertos, pues, permitió diferentes iniciativas como Data Lab colaborando con algunas otras comunidades dentro del país como en Ciudad de México, ¿no? Con la sociedad, Data Power, o también, por ejemplo, con Data Science Monterrey, ¿no? Y obviamente, como les mencionaba Data Lab, y se sacó un modelo, ¿no? De predicción y estimación también de cómo iba a llegar a ver. Y eso tuvo un impacto inclusivo hasta a nivel estatal, ¿no? Entonces, digo, son como de las cosas buenas. ¿Cuál fue la parte mala ahí? ¿De qué forma ustedes creen que empezaron a deliberar los datos al inicio? Yo sé que Teresita sabe. Yo sé que Teresita lo sabe muy bien. Cuéntanos, Teresita, ¿cómo los empezaron? O sea, obviamente fue una API bien diseñada. Por supuesto, Dani. Un Excelito. Un Excelito de eso, güey, aunque sea un JSON. Es que el gobierno nos tiene acostumbrados a eso, ¿no? ¿Qué te puedes esperar? El Excelazo. Un Excel, sí, como siempre. Todos los manejan en Excel. Todo mundo. Entonces, tú dices, ah, bueno, pues, espero a ver qué viene. Sus filas y sus columnas con toda la información. No, muchachos, PDFs. Archivos en formato PDF con los datos del COVID. Do me the favor, diría mi amigo Latin Coder. Entonces, ¿cómo se supone que, aparte de que ya tenemos el problema de que tenemos que analizar y que tenemos que buscar realmente una solución aceptable, no solamente aventar algoritmos ahí a lo loco, y todavía tenemos que lidiar con este manejo de datos, ¿no? Bueno, yo le diría manejo de archivos porque definitivamente no sé a quién se le ocurrió. Creo que fue un muy mal manejo de eso. Hubo quienes empezaron a hacer scrapping de archivos. O sea, lectura, sí, Raúl, lémelo, transformamelo en un HTML y ya en base a las etiquetas empezaban a sacar la información. Pero, pues, no manchen, era todo un show para hacer eso. Aparte, contando que en cada vez que salía un nuevo reporte, una nueva actualización, los tags cambiaban, ¿no? Entonces, lo que me sirvió para el primer reporte, para la primera semana, ya no me servía para la siguiente. Entonces, sí fue una, fue toda una pesadilla estar trabajando con ese tipo de datos que no tenía ni por dónde. Y ya sé, me van a decir la gente que los data engineers a eso nos dedicamos y que como vengan los datos y que nos, sí, sí somos los chidos y sí los transformamos y todo. Pero, oigan, o sea, es que hay ocasiones que si dices, pues, es como que te voy a complicar la vida porque me da la gana. Como decías, ¿no? Al menos el excelazo. Sí, al menos el excelazo, oigan. Entonces, ya con eso, este, podíamos trabajar más a gusto, ¿no? Pero, pues, resulta que no. Y esa es la pesadilla en el caso del COVID-19. Sí, Rufi, espera luego que esos datos de gobierno y tipo, mínimo, un excelito, pero ahora sí se pasaron. Sí, se pasaron. Bueno, luego cada estado tenía su propia, bueno, no su propia métrica, pero reportaban en diferentes horarios y demás. Lo intentaron homogenizarlo como en la hora, creo que era las 2 de la tarde, no me acuerdo, las actualizaciones diarias, pero igual era un show, ¿no? Entonces, también en ocasiones cuando la gente, bueno, las instituciones comparten información, no sé como con qué sentido, ¿no? Porque también en ocasiones llegan a compartir estos mismos ya el Excel, ¿no? A lo mejor no un PDF, digo, ya después eso lo arreglaron para facilitar las cosas. Pero también en ocasiones no explican las variables, ¿no? Entonces, tú ves una variable con el nombre del código interno que ellos estaban manejando que tú no tienes ni la más mínima idea de lo que significa. Y, pues, ¿qué? Te vas a poner ahí a hacer malabares, a adivinar qué era lo que quería decir a esa variable, ¿no? Sí, pues, es que imagínate, si te dieron un PDF que podríamos esperar de un diccionario de datos o algo así, ¿no? Ya era demasiado pedir. Y siempre esto lo digo con mis alumnos y eso, pero cada vez que hay un humano interfiriendo en cada uno de los procesos, aumenta la probabilidad de error, ¿no? Entonces, aunque sean los mismos datos, pero si alguien va a estar copiando y pegando, pasando un PDF a un Excel o una tabla, lo que sea, el hecho de que ya hay un humano pasando ese proceso, ya hay una probabilidad de error porque nos podemos estar cansados, ¿no? O sea, puedes estar muy activo, lo que sea, pero en algún momento son operaciones tan tediosas que no puedes estar al 100% concentrado en esa única cosa. Claro. Sí, es que es algo muy metódico. O sea, como dices, muy repetitivo que te da la confianza de que lo estás haciendo bien y tómala. Como todas las personas que están en Computer Vision me van a comprender perfectamente, pero cuando tú tienes que clasificar un dataset que no viene así bonito de internet y etiquetado y todo, es una pesadilla porque después, bueno, puedes clasificar 100 imágenes, ¿no? Ya sea de carros, camionetas, lo que tú quieras. Y a lo mejor 100 imágenes va bien, pero ya después de la imagen 1000, después de la imagen 2000, ya pierdes la diferencia entre las clases. O sea, la verdad ya no puedes hacer nada. Y estás como en automático y luego empieza el trastorno de, y si me equivoqué en etiquetar el anterior y empiezas a regresar y no, no está bonito. Cualquier cosa, digo, por eso trabajamos dentro de la área de ciencia de datos. El objetivo es automatizar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Aunque hay gente que lo hace por dinero. Hay empresas que solo hacen eso, etiquetar datos. Pero bueno. Claro. Aunque podemos decir que después rectificaron quienes hayan sido que hayan estado detrás de esos datos, rectificaron y los empezaron a mandar ya de una forma más human readable, más presentables para poderlos utilizar, ¿no? Entonces, pues, bueno. Palomita y una florecita de cempasúchil porque sí lo hicieron bien. Qué bueno. Tuvo final feliz. Sí. Que hablando de datos abiertos, yo sé que todos los presentes aquí ya hemos llegado a trabajar alguna vez con datos abiertos. Imagínense que todos estos datos ya están lo más bonito posible, con la interfaz más bonita, el API, con todos los recursos que Daniel quería. No específicamente, ahí están, ¿no? Pero les voy a contar una historia de terror que llegó a pasar, ¿no? En Estados Unidos. No recuerdo exactamente la ciudad, pero ahí liberaron una base de datos de todos los viajes de los taxis de la ciudad. Entonces, pues, puedes sacar varios insights, ¿no? A partir de ahí, desde cuáles son las rutas más concurridas, cuáles son los horarios, incluso venía cuánto se cobró por viaje. Entonces, la gente podía evaluar de, ah, mira, ve un viaje de tal lugar a tal lugar a tal hora. Tarda tanto, pero también cuesta tanto, ¿no? Entonces, viéndolo desde un punto de vista de optimización, tú podías sacar un mapa de la ciudad, al menos de la demanda de taxis, y empezar a saber, pues, cuánto iba a llegar a costar y tener una relación histórica, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista y objetivo, pues, ¿quién no quisiera poder trabajar con datos así si los necesita, no? O sea, suena hasta ahí todo excelente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues, la privacidad de datos. Y entonces, aquí mucha gente va a decir, ¡Ah, chinga! ¿No? O sea, ¿cómo que la privacidad de datos? Pues, ¿qué? Estaban poniendo los nombres de los conductores. Claramente, se habían llegado a omitir los nombres de los conductores de los taxistas. ¿No? Entonces, tú en ese punto pudieras decir, entonces, pues, ¿cómo iban a saber? Pues, ¿yo qué les podría decir que al famoso actor, este Bradley Cooper, ¿no? Que salió ahí, por ejemplo, como en Hangover, y en algunas otras películas, lo empezaron a relacionar y detectaron dónde vivía Bradley Cooper a partir de esta base de datos. La pregunta es, ¿cómo de una base de datos de taxis puede saber dónde vive una persona o una figura pública? ¿Qué creen que pasó para que llegara a suceder esa? Es a través de como un punto de inicio. Empezaron a buscarle hacia dónde iban, ¿no? Más o menos. Pero no tiene los nombres de los viejos. O sea, ¿tú sabes cuál es el punto de inicio y cuál es el final? Bueno, a lo mejor, como aquí está el set de producción o algo que se está grabando y aquí empezaron, aquí se subió alguien importante, ¿dónde llegó? Sí, exacto. Bueno, pero, ajá, podrías agarrar los viajes de taxi y nada más confirmar con alguna vez que lo hayan visto en un taxi al señor víctima, lo hayas visto en un taxi, puedes correlacionar esa información y empezar a reducir tus opciones. Pero, digo, totalmente de acuerdo ahí, Daniel. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que te topes a tu artista favorito en tu ciudad tomando un taxi? Pues, yo no, o sea, pero alguien se lo puede topar. ¿Tú sabes cómo son las redes sociales? En la calle va alguien conocido y todo el mundo le toma fotos. O todo el mundo se toma fotos con él. Sí, ya los pobres no se pueden esconder. Tú busca con el hashtag el nombre de cualquier artista y vas a ver dónde está exactamente, aunque él no lo haya puesto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente posteándolo. Exactamente, Daniel. ¿Viste con el clavo? Eso fue lo que sucedió. Un famoso fan, pues, va en la calle y dice, oh, mira, ves, Bradley Cooper, ¿no? Déjale, toma una foto en chinga. O sea, le toma la foto subiéndose al taxi, pero alcanza a salir el poste donde venían las calles del cruce, exactamente donde tomó el taxi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tomas la foto, la subió inmediatamente, entonces quedó el registro del lugar, en la fotografía se veían los cruces, y aparte, tenías la hora exacta. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer esta persona que averiguó todo esto? No sé quién sea el autor de esto, la verdad, pero lo único que hizo fue meterse a la base de datos, buscó esa esquina, buscó ese día, buscó esa hora, y pum, supo a dónde estaba viajando Bradley Cooper en ese preciso instante. Así de sencillo. Qué miedo, qué bueno que aquí no pase eso. Pero, aquí pasa peor, te siguen. No, a lo que voy a decir es que esto fue una figura pública, pero también en cuestiones de seguridad es cualquier persona que te pudo ver a ti, verte, tomar un viaje, saliendo de un bar, saliendo de un antro, sea hombre, mujer o lo que sea, en ese momento te pudieron haber llegado a ver, e inmediatamente saber a dónde te ibas a dirigir. Entonces, si estabas saliendo de un antro y tomando un viaje a tantas horas de la noche, pues obviamente ibas a ir a tu casa, o bueno, quién sabe la casa de quién, ¿no? Pero, si no iban a saber exactamente a dónde ibas a ir. Y eso es a lo que voy. El riesgo hoy en día de los datos personales es de que hay un tema que se llama anonimización de bases de datos, que hoy en día yo no he visto que los enseñen en las escuelas per se. Si he visto que hay profesores, me incluyo, ¿no? Que damos ese tipo de tópicos, pero en las currículas todavía no está. Y es que no es un tema trivial, porque tú vas a compartir datos y no es nada más de voy a excluir los nombres, ¿no? Y ya con eso ya es suficiente. Claro que no. El problema es cuando se empiezan a cruzar diferentes fuentes de información, diferentes bases de datos, y tú ya con eso empiezas a delegar todo eso. Ejemplo, lo que le pasó a Bradley Cooper. Entonces, imagínense este tipo de información que es pública en una de las manos equivocadas. Esto me recuerda a Mike. Mike es de las personas que ustedes, público bonito, siempre están escuchando que está todo paniqueado con la privacidad de datos. Pero ese hombre tiene una foto en una red social, otra foto en otra red social, un email en una red social, otro, un nickname aquí, un nickname allá y todo. ¿Para qué? Para que no pase con él lo que pasó con Bradley Cooper. Es decir, que fusionan bases de datos de redes sociales y a lo mejor a mí sí me pueden encontrar, ¿no? Porque soy T. Guerrero VL aquí en China. Entonces, sí van a saber quién soy yo, quién es la que está detrás de Teresita Warriors, por ejemplo, y quién es Teresita Guerrero. Van a machear, ¿no? Pero con Mike probablemente no lo haga, porque ya no son, o sea, son las mismas bases de datos, pero lo están etiquetando como una persona diferente, ¿no? A lo mejor. Y es que también ya llegamos al punto donde no solamente es la información que tú subes a redes sociales, sino también es la información que sube otras personas de ti. Sí. ¿No? A ver si recuerdan cuando Facebook te pedía que etiquetaras a personas. En las fotos que salías con alguien. Creo que de antemano ya saben quién es el que está allí, pero solamente te pide con la confirmación y de que tú le etiquetes, porque si no sería demasiado extraño, ¿no? Y probablemente hay personas que no tienen cuenta de Facebook y Facebook sabe perfectamente quiénes son. De hecho, Facebook lo que sí hace hoy en día es, si tú te llegas a tomar fotografías en algún lugar con alguien más, en Facebook ya te pone y te reconoce y ya te dice, oye, tú eres el de esta fotografía, aunque no tengas a la persona agregada. Y yo me acuerdo esto particularmente porque hace, antes, pre-COVID, ¿no? En un evento que hubo, me tocó dar una charla. Y de hecho, esa vez me acompañó Esteban, que también es parte de la comunidad, por a los que nos siguen. Y dimos en este evento, dimos una charla. Y al finalizar, pues hubo gente que se tomó fotos con nosotros. Digo, nunca me había pasado. Fueron tres fotos. Y yo dije, wow, así se siente. Pero bueno, ese no es el punto. A lo que voy es que ya más tarde en Facebook, a mí me dice, oye, tú eres el de esta foto. Yo no tenía las personas agregadas. Obviamente Facebook, que tenía mi locación, tenía las locaciones de las personas que tomaron las fotografías con nosotros. Y sabía que la fotografía, lo único que tenía que hacer era buscarme a mí, porque habíamos estado en el mismo lugar cuando él tomó la fotografía. Que venía ahí toda la información, los metadatos. Entonces, si yo no quería volver a saber de las personas, o no quería que las personas supieran cuál era mi Facebook, y yo tengo otro nickname diferente en Facebook, que el que uso, no sé, en Instagram o en Twitter, pues en ese momento ellos ya se dieron cuenta. Así es, así está la correlación de cosas. Google hace algo así con su Google Fotos. Su álbum también identifica a las personas, su cara y todo, y luego ya te tomas una foto y se guarda y, ah, estás con fulanito de tal en esta foto. Y yo, ¿cómo supiste? ¿Cómo lo supo? Pero sí, sí, sí. O sea, ya no es solamente lo que nosotros hacemos, o subimos, publicamos, sino también nuestro entorno, ¿no? Y que todo se está relacionando. O sea, literalmente por eso son redes sociales, porque es una red de información. Que de hecho ahí les va la pregunta. ¿Ustedes creen que eso está bien? O sea, obviamente si tú tomas fotografía con alguien, pues es porque quería salir en su fotografía, ¿no? Pero yo me refiero, imagínense que ustedes están en un bar. Y se toman una fotografía y tú sales en la mesa de atrás. Y ese día habías dicho que no ibas a salir y ¡pum! Ya saliste ahí en el bar. ¿Qué opinan de ese tipo de cuestiones? Que la gente puede subir fotografías tuyas, incluso tomarte una fotografía en la calle. Mientras tú hayas dado un paso fuera de tu casa, al menos aquí en México, es legal. Y con eso puede llegar a subirla. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Está bien? Por eso siempre aviso que voy a salir. Que no me agarren infraganti. Esos trabajos tóxicos, ¿no? ¿De dónde está...? Híjole, pues está difícil porque, pues, no tiene nada de... O sea, ¿qué puedes alegar legalmente? No, digo, legalmente no, pero más que nada la pregunta es si creen que eso está bien o no. No, tampoco es que vaya a estar bien, ¿no? O sea, realmente usaron y procesaron muchísima información tuya sin tu consentimiento. Imagínate que se hace viral y a lo mejor tú no querías estar en un video. Luego sales ya como un meme, ¿no? El güey que estaba en la mesa detrás. Yo me acuerdo que antes me llegó a pasar varias veces que estaba en algún lugarcillo y llegaban a grabar un comercial o algo. Y sí llegaban ahí con... Los lugares que visito a Teresita, ¿eh? Para que vean que no... A mí nunca me ha pasado eso. Y llegaban los de producción con su hojita para que firmaras, que dabas tu consentimiento de que podías salir en el background. Yo, obviamente, con tal de salir en televisión, échemele, ni lo leo, lo firmo. No, no se crean, si lo leía. Pero ya... Por eso en este podcast le pertenece a TV Azteca. Pero ya no, o sea, eso como que ya se acabó. No sé qué hizo que desapareciera. Si las mismas redes sociales empujaron a que hay... Ya todo el mundo sale donde sea. Puedes grabar un comercial con tu iPhone, con tu smartphone y... ¿Y qué? Toda la gente que va pasando no la vas a detener para que te firmen. Es que eso es a lo que vamos. Ese es el problema, ¿no? Una cosa son como las producciones que hacían los comerciales, ¿no? Películas, etcétera, que tienen el fin de monetizarse exclusivamente todo eso que sale. Y por eso la gente puede llegar a demandar por el uso de su figura pública, ¿no? De su imagen, perdón, gracias. Y contrarrestarlo contra hoy los llamados influencers hacen comerciales, ¿no? Grabándose a sí mismos en lugares públicos y tú puedes salir atrás. Pero ahí los puedes llegar a demandar a ellos o no. Porque ellos están haciendo también dinero. Están monetizando, exacto. Yo no lo sé. Por favor, si hay algún abogado o abogada que nos esté escuchando y sabe de eso, perdón, escríbanos ahí en los comentarios, por favor. Sí, estaría hecho saberlo. Hay un país que prohíbe eso. Rusia. No. Cuál, ya vino, Rubén. Es por meterla de emoción. Pero bueno, en una ciudad, si ustedes van a, llegan a ir algún día a Dubái, yo nunca he ido, pero tú no puedes estar tomando fotografías a las personas. Ahí, si una persona se da cuenta que le tomaste una fotografía sin su consentimiento, puede llamarle a la policía y la policía puede ir a detenerte y obligarte a borrarlo, o incluso hasta meterte a la cárcel. Entonces, literal, la gente cuando va allá a Dubái, no sé, ¿cuándo han visto ustedes un video de alguien que se está grabando a sí mismo en Dubái? Ay, yo ahí sí te la debo, como casi no en redes sociales. No, pero lo que voy a decir es que ahí tú sí puedes llegar a hablarle a la policía, ¿no? Por ese tipo de cuestiones. No sé si ese es el caso extremo, pero también al menos hay como que tú tienes el derecho, ¿no? De decidir de tu imagen dónde va a ir. Porque, por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy claro. Los bebés, ¿no? Los niños siempre se les debe estar cubriendo los rostros. O sea, en cuestión de los menores de edad siempre hay que tener mucho cuidado porque nunca deben de fotografiar a niños. No lo hagan, por favor, ¿no? Y menos compartan ni suban imágenes donde no les corresponde. Y hay personas, hoy en día padres, que deciden de, yo no quiero que mi hijo esté en redes sociales. Y me acordé por unos amigos ahorita que tuvieron su aniversario hace dos días. Felicidades. Pero, este, ellos no quisieron que su bebé saliera, ¿no? En redes sociales como hasta dentro de cinco años, ¿no? Entonces, yo sé que hay otros padres que hasta en el mero nacimiento ahí toman la fotografía del bebé y la suben. Pero hay muchos de, yo no quiero que mi bebé esté en redes sociales tan pequeño, ¿no? Hasta que ya sea un bebé, un niño más grande, una niña más grande. Y al menos tener la elección. Está bien, porque si no puede llegar cualquier persona de, ay, mira, ve tu bebé. Y le toma foto y la sube. Y es así, oye, yo no quería. O estaba en los cuneros, ¿no? Y le toman foto a los cuneros y la sube. Entonces, estamos llegando a un punto donde las reglas no están claras, ¿no? La legislación va también muy lento. Y también aquí la cuestión de que tú puedes llegar a perder el derecho, ¿no? O alguien puede subir una fotografía aunque tú no quieras. Solamente porque estabas en la vía pública. Pues es que ya, de hecho, está el robo de identidades, ¿no? Y no necesitan precisamente tu foto. O sea, te roban todo. Es muy fácil sacar la curve, por ejemplo, de una persona si te sabe sus datos básicos. Es muy fácil. O sea, a mí me han hablado del banco diciéndome cosas que solo yo sabía. No se crean. Pero que así de, ay, no manches, suenas tan real, pero sé que no lo eres. O sea, pues uno porque ya está todo cisqueado, ¿no? Con esas cosas y ya no les crees. Además, ya casi ni hablan. Pero son, o sea, robo de identidad y pasa por todo lo que andamos compartiendo y no tanto en redes sociales también. Yo pienso que también en instituciones que luego te piden la copia de la credencial, no sé, nada más para que te den tu kilo de tortillas gratis o algo por el estilo, ¿no? Eso es uno de los que registran en los partidos políticos, ¿no? Sí. En las copias de las INE. Pero es que en tu INE viene todo. Viene tu CURP, ¿no? O sea, vienen tantos datos privados, tu dirección, etcétera, que también es así, oye, como que a cualquiera se lo voy a estar dando. Y la INE, no sé si esto lo cambió, pero la última vez que la renové, que fue hace como tres años, ya te ha dado la opción de que tu domicilio no saliera. Eso se me hizo interesante. Pero después es, en tu INE debe decir tu dirección. Entonces, en todos los lados te la piden, pero ahí te daban la opción de que ya no. Dije, bueno, a menos ya tienes la opción. Ya si la cagas, vas a necesitar sacarla otra vez. Pero al menos tienes la opción. O esa parte se me hizo muy interesante. Y ahorita que comentaste eso, digo, es otra historia de terror. Porque no ha llegado a pasar una sola vez. Ha llegado a pasar varias veces. Las bases de datos del INE han sido vulneradas en varias ocasiones. ¿Y eso qué es lo que ha llegado a producir hoy en día? Que los fraudes que tú estabas comentando ahorita, Teresita, específicamente los telefónicos, ya te atiborran con datos reales. O sea, no sé. Han llegado igual a hackear, no a bancos, etcétera. También por ahí Daniel se sabe una historia. Espero que el ratito la cuente. Pero, por ejemplo, hablando de bancos y eso, el problema es que las extorsiones ya tienen exactamente cuál es tu nombre. Se saben incluso hasta la terminación de la tarjeta si llegaron a hackear al banco. Y yo me acuerdo una vez que llegó al banco, a mí en particular, me dijeron cuánto debía en la tarjeta de crédito en ese momento. ¿No? Me acuerdo porque yo abrí la app y hasta cierra la cantidad. Y dije, ah, chinga. O sea, es que me quedé. ¿Cómo? O sea, es difícil no creerles cuando te dan tantos datos que tú dices. No puede ser que alguien que no es del banco no tenga eso. Entonces, digo, al menos cuando te hablen del banco, yo lo que yo siempre hago es, ah, déjalo, checo en la app y ahorita los marco, ¿no? Siempre hago eso. Nunca digo nada de mi información privada. Y termino colgando. Siempre, siempre, siempre. Digo, si es del banco, me van a volver a marcar si en realidad eran del banco. Y si yo les regreso la llamada, me van a atender para venderme lo que sea, ¿no? Siempre y cuando sea para vender, ¿no? Para aclarar. Entonces, también digo, mejor no me arriesgo. No, pero ese es el problema. Todos los hackeos que ha llegado a haber, pues, también han servido para extorsión. Y entonces, de repente, te encuentras que las aplicaciones ahora quieren meter reconocimiento facial, te aseguran que va a ser por tu seguridad, pero a la vez estás sabiendo que les llegan a hackear de una manera muy sencilla. Entonces, tú dices, ok, quieres mis datos biométricos, pero también para que te hackeen de una forma muy sencilla, entonces. Lo malo es cuando lo restringen, porque cierto banco ya no te deja hacer nada si no lo haces. O sea, ahí es así como de, ay, necesito seguir usando tu aplicación porque no quiero ir a hacer filas al banco, y menos ahorita, ¿no? Entonces, no tienes otra alternativa. Ahí sí, no está como en el INE, que te dan chance de que pongas o no tu dirección. Ahí o pones tu cara o ya no entras. Yo sé de qué aplicación hablas, Teresita. Pero a ver, Dani, cuéntanos la historia de terror ya que estamos quemando los bancos. Sí, historias de terror, sí. A ver, les voy a platicar el de que desde mi punto de vista ha sido el hackeo más peligroso de los últimos años. No es el más famoso. No es el más famoso, ha habido más famosos, ha habido más escandalosos, no sabido, con más datos, pero este en particular, desde mi punto de vista, igual ahorita me van a platicar qué opinan de eso, es uno de esos casos donde los datos que se vulneran son muy peligrosos. Este hackeo en particular es de la aplicación Ashley Madison, que no sé si la han escuchado. En súper resumen, es una especie de Tinder, pero para relaciones extramaritales. Es literalmente para gente que quiere engañar a su esposa, a su esposo. ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Perdón? Ashley Madison. Entonces, de hecho, quería acordarme del eslogan que tienen, era algo así como de la vida es demasiado corta, ten una aventura, algo por el estilo, ¿no? Ok, entonces Ashley Madison en el 2015 reciben una amenaza de un grupo de hacktivistas o hackers que les dicen, tenemos información de sus clientes, privilegiada, importante, que sacamos de sus servidores, tienen 60 días o 30 días, no recuerdo, para cerrar operaciones. Estaban exigiendo que la plataforma dejara de funcionar por completo. Obviamente no pasó. Obviamente la plataforma siguió funcionando. Avisaron que había por ahí algunos falsos rumores, de que había datos expuestos, no sé qué. Y eventualmente, en agosto de ese año, sacaron la base de datos con, no recuerdo si eran 30 o 60 millones de usuarios de la plataforma. Información de sus cuentas, de actividad dentro de la plataforma. Y entonces aquí es donde viene lo peligroso. Quiero que piensen un poquito como delincuentes un momento, ¿no? Y díganme, ¿qué harían con esa información? Y en particular si tu objetivo es sacar dinero. Extorsión. Sí. Por las películas, ¿no? Nada más lo digo. Sí, por las películas, sí, sí. Yo tengo una duda, Daniel. Sí. ¿Cómo conociste esta aplicación? No, la aplicación no la conozco. Digo, conozco la historia del hackeo. Para hacer pruebas le abrí una cuenta a Rubén antes de entrar. Que, por cierto, esa era una de las cosas más peligrosas de esta plataforma. Resulta que al principio la plataforma no te pedía confirmación de correo. Es decir, tú podías abrir una cuenta y tú podías mantener tu cuenta incluso si no llegaba alguien y confirmaba que este es realmente mi correo. ¿Qué significa? Pues que yo podía entrar y hacer una cuenta de broma. Robo de identidad bien cabrón, ¿no? O sea, podría ser cuentas a lo loco, podría ser. De hecho, por ahí estaba leyendo un artículo que decía que encontraron que, ya no recuerdo, pero eran millones de cuentas falsas que encontraron y determinan que son falsas porque venían de la misma IP y la actividad venía desde la misma IP. Entonces, había personas, porque podemos meternos en el debate de, bueno, si ya te metiste una aplicación con esos usos, pues a lo mejor te lo merecías, ¿no? No sé, alguien podría decir algo por el estilo. Pero había personas ahí que realmente no tenían un interés real en utilizar la aplicación, pero salieron involucrados en este problema. Entonces, salieron toda clase de problemas. Los más ligeros, pues había extorsión de personas. Hay casos de suicidio confirmados, creo que uno o dos, relacionados a este tema. Hay un asunto muy delicado que es, había más o menos 1200 cuentas que venían de Arabia Saudita, donde la adulteria es considerada un delito penado con muerte. Entonces, ¿qué más? ¿Encontraron cuentas del gobierno del Estados Unidos? Eso está chistoso, ¿no? No sé. No sé por qué. No digo, lo de Arabia Saudita está cabrón, ¿no? Porque, ¿qué sabe qué habrá repercutido en las personas que llegaron a saber sus nombres? Hay muchos, o sea, hay cosas que llegamos a saber de eso y hay cosas que no llegamos a saber. También hubo plataformas, hubo gente que levantó plataformas que decía, ¿quieres checar si tu pareja está dentro de la base de datos de Ashley Madison? Y cobraban por eso. Y cobraban por eso. Entonces, tú metías el correo y si lo encontraba, mandaba la extorsión, porque ya sabía que estaban buscando. Y, pues, te pedían cierta cantidad de dinero. Entonces... ¿El sistema quiere es que diga sí o que diga no? ¿Cuánto estás dispuesto a poder? Sí, que te perdone o que no te perdone. Tú di. Hubo grupos de personas, así como con Bradley Cooper, buscando activamente personas famosas para acusarlos directamente por haber estado en esa base de datos. No, y políticos, me imagino que más, ¿no? Todavía. Sí, políticos, personas relevantes en general. Hubo gente que se dedicó y mira, aquí está esta persona, aquí está otra persona. Hubo, según recuerdo, matrimonios, dos o tres matrimonios famosos que sí rompieron la causa de esto. Entonces, a ver, un montón de extorsiones, suicidios confirmados, al menos dos. Yo considero que puede haber más ahí de fondo. Robo de identidad, que platicábamos. ¿Quién sabe qué pasó con las personas de Arabia Saudita? ¿Quién sabe cuánto dinero se fue en extorsiones de todo esto? Desde mi punto de vista, de los más peligrosos. Porque el 100% de esa base de datos es delinquible. O sea, es algo que puedes utilizar para hacer daño. Sí. Muy comprometedora. Apuesto que tuvieron varias pesadillas las personas que estaban en esa base de datos. Por muchos días. Sí, por supuesto. No, es que digo, podemos estar discutiendo incluso si la aplicación debería existir o no. El hecho de que existe es porque existe un público. Sí. La gente que quiere llegar a engañar lo va a hacer sin importar si existía la aplicación o no. Y pues hay gente que está monetizando como con ese tipo de deseos, ¿no? Que yo en lo personal digo, no comparto, es nada más hacerse güeyes, sino por qué, con qué sentido estarían en una relación. Y si no, también digo, pueden llegar a utilizar cualquier otra aplicación de citas, ¿no? Tendría que ser una, ¿cómo dijiste el eslogan que era? Que la vida era muy corta. La vida es corta, tener una aventura, algo por el estilo. O sea, el punto es el morbo, ¿no? También de esa aplicación. Oye, ¿qué respondió? ¿Qué respondieron los de la... los dueños de la aplicación? ¿Cuál fue su reacción? Después de que liberaron la información, ya no sé, no revisé eso, la aplicación sigue existiendo. Ahí no sé si... ¿No quebró? No quebró, no solo no quebró, sino que sigue pues relativamente funcionando. Se hizo más famosa, ¿no? Sí, probablemente, bueno, probablemente unos meses después del hackeo como que tuvo un descenso en sus clientes. Pero probablemente después subió, ¿no? Porque sí, los hace más famosos al final también. No, pero es que a lo que vamos es, si no pedía ni siquiera la confirmación por correo electrónico, el hecho de poder crear una identidad falsa está bien cabrón porque hoy en día tú te metes en una red social de cualquier persona, ya sé de Teresito, tú y Daniel, y pudiéramos estar viendo sus fotografías en Facebook, ¿no? Sus fotografías en Instagram, bajar varias y crear un perfil falso. Y puedes estar subiendo fotos, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo ustedes los dos los tengo en Facebook, entonces puedo tener acceso a sus fotografías más recientes y estar haciendo la cuenta así como activa de acuerdo a las fotos que ustedes vayan sacando, ¿no? Ese es el pedo también que está muy cabrón porque al día de hoy no hay un sistema que yo conozca, que valide en una red social, que te diga, tú que estás subiendo estas fotos como tuyas, eres tú, ¿no? O sea, que literal casi casi abra la cámara y a ver quién es el güey, ¿no? O la persona que está subiendo esa fotografía. Ah, tú sí eres la persona de la fotografía, bien. Que yo sé cómo existe y no hay ningún plan para ello en corto plazo porque es muy invasivo. Sí. Lo más que te piden es tu número telefónico y te mandan un codillo cuando se te va la contraseña. Eso, pero igual no validan que el número telefónico sea el tuyo, o sea, puedes prácticamente dar cualquier número telefónico. En los centros de todas las ciudades te venden cinco chips por cien pesos y cada uno con cien de saldo, ¿no? Sí, sí, eso no es garantía. Digo, en redes sociales, ¿no? Sí me ha tocado verlo en plataformas de certificación que te pidan, pero bueno, ahí hay un interés de negocio de por medio, ¿no? Sí, hay unas firmas de contratos que tienes tú que estar firmando y aparte te tienes que estar viendo la cámara a todo momento. Digo, una que utilicé hace poco fue una de seguros, que es la que yo tengo de seguro de gastos médicos mayores. Y literal ahí activan la cámara y te debes de estar viendo todo el, o sea, te hace un detector, no un reconocimiento facial, solamente el puro detector que está el rostro y se graba un video cuando tú estás firmando, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho porque yo al ser zurdo empecé a firmar y tapé la cámara. Entonces, me marcó error, ¿no? Me sacó el sistema. Ya lo pude voltear, ya firmé, pero en todo momento era yo, pues, grabando. Se me estaba detectando la cara, pues, y yo haciendo la firma, ¿no? Y, obviamente, ya si luego hay un problema legal, lo único que van a hacer es acceder al video y mira a ver si eras tú, ¿no? Pero imagínense que eso te lo pida una red social, cada vez que vas a subir una fotografía. Que tengas un gemelo. De hecho, yo también fui a renovar mi INE hace poquito y ya es una pregunta. Yo no recuerdo que hace mucho tiempo que saqué mi INE, este, me preguntaran que si tenía gemelo. No sé cuál es el procedimiento si les hubiera dicho que sí, pero, pues, por algo lo preguntan, ¿no? Este, no, no sé cuál sea su procedimiento para asegurarse que yo sea yo y que mi gemelo es mi gemelo. No tengo idea. Ya le pregunto a mis sobrinos que tengo de gemelos y los voy a preguntar, a ver. A ver, ellos son. Está interesante, sí, sí, sí. Pero, bueno, pues, ahí con las historias de terror de estas aplicaciones, ¿no? Sí, pero digo, a lo que voy es el robo de identidad, como decimos, es una realidad, incluso antes de las redes sociales. Llega a suceder. Va a seguir sucediendo y que quede claro, ¿no? O sea, no hay una estrategia a corto plazo de cómo llegar a solucionar esto. Sabemos que hay tecnologías para hacerlo, ¿no? Pero otra vez lo mencionamos. A menos de que no sea algo legal, pues, no les interesa implementarla. Correcto. Porque incluso ellos saben, las redes sociales lo saben. El hecho de tener fakes accounts, ¿no? O sea, tener muchas cuentas de bots, a ellos les conviene porque incluso les ayuda a generar ese engagement de la gente. A que esté interactuando y que una publicación salga trending topic o lo que sea. También a las redes sociales les conviene que haya mucho tráfico. Y hay bastante dinero en todo eso. Entonces, también por eso ellos mismos, pues, ¿por qué van a tener una fuente de ingresos, no? Claro. Sí, pues, sí. No, no les conviene. Y sí, mientras no sea un problema, es un problema para las personas en las que caemos en eso, ¿no? O en el robo de identidad, por ejemplo. O sea, el problema es nuestro. Es como muy individual. No lo veo como un problema de masas. Es que alguien está preocupado por hacer algo. ¿Cuántas personas conocen ustedes, no? Que les ha pasado lo de robo de identidad. Sí, pues, muchísimas. Y cada experiencia es única y somos muchos, pero... Pues, como no pasa de ahí. Si tú me preguntas, ahorita no se me viene alguien a la mente así puntualmente, ¿no? O sea, sé que sí he llegado a conocer a alguien así, pero no es algo... O sea, es más común que te salten en la calle a que te roben la identidad. Sí. Al menos en percepción. No sé números, tendría que analizarlo, pero al menos en percepción es así. Datalab Community te invita a analizar esta información. No, pues, a ver, que le hayan abierto una cuenta de Facebook a alguien... Amigos, sí, han pasado varios, ¿no? Ah, sí, de esos sí, yo sí conozco varias personas. Un nivel más abajo, que le hayan clonado, por ejemplo... Amigos, guiño, guiño, no eran ellos con sus alter egos. Yendo a un nivel más abajo, a alguien que le hayan clonado identificaciones y cosas por el estilo. Recuerdo que había un youtuber que yo seguía, que le llegó a pasar. Empezaron a solicitar créditos en su nombre en otros países. Se enteró dos años después, cuando ya todos los créditos estaban vencidos. Porque eran de otro país, tenía otra dirección. Las entidades crediticias le dieron la identificación que habían dado. Y era él con otra dirección. ¿Cómo obtuvieron esa credencial? Ni idea. Simplemente la obtuvieron y la empezaron a utilizar. Y ese delito, en particular cuando endeudan a las personas, es de los más ruines que se me pueden ocurrir. Porque le arruinan la vida a las personas. Él, por ejemplo, ya no puede pedir créditos. Está tarjeteado. Aunque no haya sido él. O sea, legalmente ahí estaba el crédito y ahí está el historial. No sabes cuándo... Incluso te avisas, ¿no? Sí. O sea, te pueden negar una visa por el historial crediticio. Y quién sabe si cometieron algún delito con su nombre. Y lo peor de todo es que no importa lo que hagas. Tus datos ya están en una base de datos negra. Que pueden volver a vender en cualquier otro momento. Y volver a tener exactamente el mismo problema una y otra vez. De ahí es gente que no le importa. Es así. Está vendiendo tus datos y ya. Entonces, la única recomendación que hace él, ya que hablamos de él, es que esté checando tu historial crediticio constantemente. Para... Si llegas a tener esta situación, te enteres lo más pronto posible y no dejes que vaya tan lejos. En México puedes checar tu borro de crédito una vez al año gratis. Las demás ya te cobran. Sí. Lo puedes hacer que lo hagan automático y te llega. Es buena idea hacerlo, ¿no? Primero para enterarse de si vas bien o no con los créditos y luego ya. Segundo, pues para ver si no está siendo víctima de robo de identidad. Sí, no manches. Qué cosas. Pero no es para que desinstalen ahorita todas sus aplicaciones. Hay una frase que nunca se me ha olvidado y la escuché a un profesor, pero es que decía. Si tú quieres tener algo seguro, no lo tengas en una computadora. Así es. Entonces, hay que entender también que no hay ningún sistema infalible. Incluso los sistemas de criptografía no se evalúan porque son invencibles, ¿no? Sino se evalúan por tiempo en que tú los puedes llegar a romper. Oye, que si son 500 años, son 500 años, ¿no? O sea, una supercomputadora necesita 500 años para romperlo. Ok, está bien. Entonces, ¿con cuál te vas a quedar? Con el de 500 años, con el de 1000 años, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es como se miden hoy los tiempos incluso en el área de criptografía. Y es interesante hacer ese tipo de análisis. Pero lo que voy es, pues hay que entender también que lo que subamos, pues está en un poco de riesgo. Pero hay que también tener registro, ¿no? De las cuentas, específicamente de lo legal y lo monetario. Como decía ahorita Daniel, hay que llevar control de todo ello y estar supervisándolo, ¿no? Porque también incluso luego los famosos, ya no sabes si esos gastos hormigas. Fue incluso que alguien en el Oxxo te marcó por error o en el supermercado un doble producto. O Luis Adrede, no lo sé. Pero si no llevas control de todos esos, pues te van a estar metiendo goles. Sí. Y vaya que esos gastitos como pegan, ¿no? Por algo son gastos hormiga. Pueden con mucha carga. Bueno, con eso de que Teresita solo va a lugares donde van a grabar, ¿no? Producción. Por supuesto. No esperen verme en cualquier sitio. Antes no nos hizo firmar algo, ¿eh, Daniel? ¿No te mandó nada a ti? ¿Por qué crees que Carlos salió corriendo? No, no es cierto. Carlos tenía un compromiso, pero se tuvo que retirar el podcast. Sí. Saludos, Carlos. Oigan, pero creo que en datos, en datos, la historia de terror más famosa es cuando no pones el web en una consulta, ¿no? Ay, qué bien. Digo, por ahí a Dani creo que se le pasó, ¿o no, Dani? No, es una historia todavía más complicada que eso. Y es, es, también es muy vieja, entonces ya no me da tanta pena platicarles esto. Pero, ¿alguna vez borré una base de datos en productivo, en una aplicación productiva? Porque, el contexto es, esa semana estaba teniendo un curso de MySQL, así nos compraron de parte de la empresa un curso de MySQL, y estaba yo listo para hacer analítica con, con mi, este... Ok, está interesante, Diego, porque te enviaron una capacitación para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Fíjate que no, o sea, y ahorita hablamos de cómo podías haber evitado eso, ¿no? Pero, me mandaron una capacitación de MySQL porque era la herramienta que estábamos utilizando en ese momento, y salí yo de mi curso listo con mis nuevas habilidades de queries para hacer análisis y no sé qué tanto. Entonces, error número uno, me puse a hacer análisis en productivo, ¿ok? De, de la aplicación, de la base de datos. Uno, no debía haberlo hecho. Dos, no debía haber tenido acceso a eso tampoco. A lo mejor debía haber tenido una base de datos secundaria donde pueda hacer análisis y decir, ah, la borré, bueno, la voy a instalar. No la aplicación que están utilizando todos, menos un viernes que están en cierre de contable. Horrible. Este, bueno, ya me puse a hacer análisis. Por ejemplo, por cierto, la empresa ahorita, en ese entonces no teníamos un DRP, no teníamos un plan de recuperación, también eso fue un show. Pero bueno, teníamos un problema en la base de datos que había una tabla que había crecido desproporcionadamente, o sea, toda la base de datos medía como el 10% y 90% de esta tabla. Yo quería saber en particular qué hacía. Entonces, empecé a hacer unos queries, los armaba y los estaba guardando en una tabla temporal. El mismo nombre de la tabla y un bajo temp. Típico, típico, para que no se te pierda. Exactamente. Entonces, le puse ya temp. Y estuve haciendo análisis, saqué algunos datos interesantes y luego dije, bueno, ya la voy a borrar porque ya era hora de salir, aparte de todo. Había aprendido, en lugar de utilizar el delete, había una instrucción que se llama truncate, que borra todos los datos de una tabla. Entonces, truncate, le di truncate, pero no me fijé y no le puse el tempo al final. Y me eché la tabla de, esa tabla gigante que teníamos ahí, me la eché toda, ¿no? Y pues ya me, me tomé un momento así como para entender qué estaba pasando. ¿De pánico? ¿De qué hago? ¿Cuánto dinero tengo y hasta dónde puedo llegar? Hacé mi plan al aeropuerto en ese momento porque sí, me quedé en silencio, me quedé acá como en shock y dije, no, manche, sí lo hice. Hice un celete, cero registros. No, no manche. Me paré, me fui al baño, tardé un momento todavía así como reflexionando sobre la vida y regreso a mi lugar. Y mi jefe estaba hablando con un compañero, no, es que luego es peligroso que se borren los datos, no se quede. Y recuerdo que les dije, no, ¿por qué están hablando de eso ahorita? Y me dijo, te dime, ¿de qué hiciste? Y pues ya, ya les tuve que decir que habíamos borrado la tabla. Ese día aprendí que hacía esa tabla porque no sabíamos qué es lo que era la gestión de permisos principal de la aplicación. Entonces nadie tenía acceso a nada. Bueno, es mejor que nadie tuviera acceso a nada a que todos tuvieran acceso a todo. A todo, sí, sí, sí. Bueno, ya. Hay que ver el lado positivo. Horrible. El último respaldo que había de la base de datos era del día anterior, y lo recuerdo era día de cierre, entonces iban a perder todas las operaciones del día si restauráramos esa base. Al final lo que hice fue utilizar un editor de texto en Windows que te permite abrir archivos gigantes y agarré nada más el query de esa tabla en particular, que eran, no sé cuántas eran, eran bastantes lineas, unas 200.000, 400.000 líneas de, no, eran 30, 30 y tantos millones, eran 30 y tantos millones de insertos los que iba a hacer en ese momento. Agarré eso y eso lo inserté a la base de datos y recuperamos de forma parcial, al menos un día antes, esa tabla en particular. Porque no podíamos hacer un, no podíamos volver a, ¿cómo se dice?, recuperar esa tabla en particular. Teníamos que recuperar toda la base de datos por cómo tenían ahí acomodado. Y pues sí, esa fue la historia de cómo borras datos. Entonces, lecciones de... Creo que todas las personas que nos están, nuestra audiencia se está preguntando, ¿y te corrieron o seguiste trabajando? Ese es un punto importante, ¿no? No, no me corrieron de ese trabajo y aprendimos todos a restaurar esa tabla. Siento yo que la única forma en la que puedes lograr que te corran por una situación así es que lo hagas de forma maliciosa, ¿no? Que lo hagas con mala intención. Y que no lo puedas resolver, porque digo, ahí sí, creo que lo importante también fue de que, ok, me equivoqué, lo avisaste inmediatamente, ¿no?, a tu jefe, y a partir de ahí fue de, lo solucioné, ¿no? O sea, lo lograste solucionar, creo que, aunque no haya sido al 100%, pero que hayas hecho el esfuerzo y el intento y hayas recuperado también, porque no solamente sea, ah, es el intento, 0%, ¿no?, recuperado, ¿no? Sino que también fue un porcentaje considerable. Creo que esos son también como claves para decir, mira, ve, no creo que le vuelva a llegar a pasar ese error, ¿no? A lo mejor otro, pero ese no. Ese ya no. Así es. Y, pues, tiene que ver también con lo que hemos platicado aquí, que cuando estás, cuando te dan mucha responsabilidad, hay que también tener mucho cuidado con las cosas, ¿no? Las empresas grandes normalmente tienen muchos controles que van a evitar que hagas algo así de peligroso, pero cuando es una empresa más pequeña, pues, no, no hay esos controles y nos toca implementarlos y evitar que vuelva a pasar. Pero ya mejor, Daniel, di la verdad. Estabas haciendo un análisis de seguridad y querías ver vulnerabilidades en el sistema para saber dónde tenían que ser los más robustos. No. Te puedo platicar también de análisis de seguridad, pero a lo mejor otro día hablamos de eso. Sí, y también me topo unas cosas bien interesantes, ¿no? Qué chido. Contarlo ahorita, ¿no? En el momento. Sí, sí, sí. Y más si eres el responsable de la aplicación donde encuentras una vulnerabilidad, ¿no? Rayos. Pues ya hablaremos de vulnerabilidades en las aplicaciones. SatoScience Applications. Sí. Pues ya se nos está acabando el tiempo otra vez. Qué rápido se me fue como que esto de estar echando chisme con cosas que son del día a día, pero que vamos normalizando, ¿no? Es como la violencia aquí en el país. La vamos normalizando día a día y no hacemos mucho para mitigarlo. Es que digo, los errores siempre van a pasar. Los hackeos van a seguir sucediendo. No sabes luego si van a ser internos o no. Pero creo que también lo que podemos aprender de este tipo de lecciones es qué tipo de backups tienes y cuáles son tus medidas de seguridad, ¿no? Incluso medidas de seguridad internas. Claro. Porque, pues, en una empresa pequeña, obviamente, pues, cualquier persona, como por ejemplo aquí, Daniel, si quisiera robarse la base de datos, pudiera hacerlo, ¿no? En cuanto entras, porque todos tienen las credenciales. O pudieran robarla, borrar todos y fugarse del país. Pero, obviamente, a lo mejor no se va a estar manejando el mismo dinero que una empresa grande, ¿no? Y también por eso las empresas grandes tienen estos famosos niveles de seguridad donde no todos tienen acceso a todas las aplicaciones. Y también es por seguridad. O sea, tú no vas a entrar a Facebook y ya vas a tener acceso a los mensajes de todos tus conocidos. Pues, claro que no. No, o sea, hay bastantes medidas de seguridad que para poder llegar a leer el mensaje debes de pasar por varios filtros, ¿no? Y a lo mejor hoy en día, no lo sé, desconozco cómo funcione, pero no me sorprendería que quien checa más los mensajes hoy en día de Facebook y ese tipo de cosas sean nada más sistemas de machine learning que se están entrenando. ¿No? No lo sabemos. No lo sabemos. Digo, es mi hint. Yo me imagino que sí, ¿no? Refinando los algoritmos. Pero, ¿quién sabe? Solamente ellos. Sí, sí, solamente. Solamente ellos. Oigan, pues vamos cerrando nuestro capítulo de pesadilla. No porque haya estado feo, sino porque hablamos de pesadillas en datos, ¿no? O sea, que quede bien claro. Tenemos una recomendación diferente el día de hoy, ¿no, Rubén? Sí, bueno, hablando otra vez de pesadillas y para que ya no les queden ganas de abrir absolutamente nada ni ninguna red social. Por ahí, digo, está... Hay dos, ¿no? En particular. Uno que es más... Bueno, no es ciencia ficción, pero es la serie de clickbait. Creo que ya la habíamos llegado a mencionar en este podcast. Pero ahí por si le quieren echar un ojo de cómo está el robo de identidad, ¿no? Y ese tipo de cuestiones está interesante. Y también la otra es la del dilema social, ¿no? El de social dilema. Ahí si lo quieren checar. Igual está muy interesante en el sentido de que cuánta información estamos dando no solamente a las redes sociales, pero incluso a nuestros exploradores, ¿no? A lo mejor tenemos muchas comodidades, ¿no? Cada vez más utilizando Google Chrome, etcétera, porque ya nos conoce mejor, no sé. Pero también aquí está la pregunta, pues, ¿qué tanto? Así es. Pues, bueno, eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Así es que denle play a esas recomendaciones que hizo Rubén. Y yo tengo una, es un libro para no salir de lo habitual. Se llama Designing Cloud Application Platform. Este es un libro de Daniel Zubrisky y Linda Parnett. No sé si pronunciarán el nombre, pero está en Amazon y ahí lo pueden conseguir. Este trae un capítulo enterito que habla de data access y seguridad. Acceso de datos y seguridad. Entonces, y en la nube. O sea, contemos que ya todo está en la nube y que, y que es algo que debemos de tener muy en cuenta cuando diseñamos una aplicación de cualquiera que sea que, que, que tenga que ver con datos, ¿no? Todas las aplicaciones en su mayoría, pues, manejan datos, manejan bases de datos. Y ahora la mayoría lo hace en la nube. Entonces, este libro, pues, puede ayudar a entender un poquito cómo manejar ese aspecto de la aplicación, ¿no? Pues, no sé, muchachos, ¿qué quieren decir? Algunas palabras de terror finales. ¿Llorar como la llorona? Este, Alexa, no escuches esto. Este, no, no, recordarle a la gente que una vez que los datos, que, sueltas un dato, sueltas información, ya no tienes control sobre ello. Nada más. Entonces, pensar qué es lo que van a hacer con esos datos o qué pueden llegar a hacer con esos datos. Y, sí. Muy bien. Rubén. Este, pues, si quieren tener algo seguro, no lo tengan en una computadora. No, no es por nada que algunas oficinas tienen algunos archivos, ¿no? De formas impresas y no digitales. Y, no, digo, más que nada, también no podemos vivir en la paranoia porque utilizamos este tipo de servicios todo el tiempo, ¿no? Entonces, como comentaba Daniel, es, hay que entender qué utilizamos, qué cosas subimos, que ya vaya con la idea de que, pues, bueno, esto se puede llegar a ser público viral, pues, por eso lo estoy subiendo, ¿no? Entonces, también ya no depende de mí. Y entender el riesgo, ¿no? No creer que todo es infalible. Y, por favor, por favor, por favor, no utilicen la misma contraseña de hace seis años en todas sus aplicaciones. O sea, sí tienen que estar actualizando continuamente sus contraseñas y tengan diferentes en sus medios de recuperación porque luego llegan a perder la contraseña, le dan a alguien la contraseña de Facebook y es la misma que la de su correo y a partir del correo ya pueden obtener todas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, no las anoten en Post-it, no las dejen por ahí, memorícenlas, busquen opciones, hay aplicaciones donde se criptan, donde puedes llegar a guardar tus contraseñas, no lo sé, hay varias opciones, ¿no? Entonces, nada más sean conscientes, ¿no? De qué cosas suben y pues tengan cuidado. Claro. Y para los profesionales de los datos, para aquellos que sí, que trabajamos muy de la mano con los datos, pues también hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Hay que cuestionar por qué estos datos no están siendo privados, privatizados, creo que no es la palabra, pero por qué no están siendo manejados como deben de ser, Si son datos... Ananimizados. Ajá, ananimizados, son datos sensibles o qué riesgo representa para mí estar trabajando con este tipo de datos de esta otra empresa o de datos abiertos, ¿qué convenio tienen mi empresa con la otra empresa como para estar trabajando con ese tipo de datos? Digo, son cosas que nos pueden salvar la vida, este, porque, pues al final de cuentas, nosotros somos quienes nos estamos ensuciando las manos con esos datos, ¿no? Y si algo llegara a pasar, pues no van a decir explícitamente, fue culpa de Teresita, pero sí van a decir, fue culpa del equipo de ciencia de datos. Entonces, pues ahí vamos todos, ¿no? Y pues es un trabajo de todos ser un poquito más consciente con ese tipo de cosas, cuestionarnos muchísimo. Y pues, nada, muchísimas gracias. Si tienen alguna historia de terror, si tienen una historia de terror, escríbanla, la verdad, nos va a dar muchísimo gusto leerla y quién sabe y en otro capítulo la podemos platicar, ¿no? Claro, con su consentimiento. Los invitamos para que vengan a platicarla en vivo. Sí, 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 para que vengan a platicar en vivo. Pero de broma, sería bien, ¿no? Un en vivo con puras historias de terror, con varios invitados. No lo sé. Es que no hacemos comentarios. Sí, sí, escríbanos si les late la idea y pues, bueno, sería un live, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, pues ustedes son los que mandan. Así es que, escríbanos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, Natalab MX y si aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, pues háganlo. Tenemos mucho contenido de mucha calidad. Entonces, pues ahí nos vemos en todas, en todos los lugares, ¿no? Y pues cuídense mucho, la pandemia todavía sigue. Guardémonos mientras más podamos hacerlo. Saludos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.